Voy a poner por una razón principal, ya ustedes se darán cuenta por qué. Van a ver las declaraciones del subsecretario de la Marina de Estados Unidos, van a ver las declaraciones de varios marineros, varios miembros del Navy de los Estados Unidos y ya verán por qué lo estoy poniendo. Miren para acá. Buques de guerra de la Marina de Estados Unidos han atracado en Miami, uno de los puertos de cruceros más grandes del mundo. Ahora es el lugar para atraer las miradas de quienes están en el sur de Florida, con el Fleetwick Miami, para que todos conozcan de cerca embarcaciones que ejecutan operaciones en distintos continentes. El subsecretario de Marina de Estados Unidos, Carlos del Toro, dijo que prestar servicio en estos barcos va mucho más allá que portar un uniforme. Representa una oportunidad de servir algo más grande que ustedes mismos para ser parte de un legado de coraje y honor que se remonta a la fundación misma de nuestra nación y más allá. La Armada y el Cuervo de Marines ofrecen beneficios incomparables, educación y capacitación gratuitas, tecnología de punta y lo mejor de todo, la oportunidad de ver el mundo y marcar una diferencia en las vidas de otras personas. Autoridades locales agradecieron a la Fuerza Armada, la selección de Miami, para ver de cerca estas cinco enormes embarcaciones que se han desplazado por el mundo en misiones de guerra y humanitarias. Esta semana nuestros residentes y visitantes podrán ver de cerca los barcos de la Marina y conocerlos por dentro. También van a aprender sobre el trabajo que hacen las personas que sirven a nuestro país y nos protegen. En nombre del Condado de Miami-Dade les doy las gracias a los hombres y mujeres de la Marina por su servicio. Bienvenidos a Miami-Dade. La integración de ciudadanos de otros países a las filas militares es un valor que enaltece a Estados Unidos. Uniformados que se unen a la Marina con la esperanza de recuperar la libertad que han perdido en sus patrias de origen. Carlos del Toro, ¿a qué ese nombre les puede resultar familiar? ¿Verdad que sí? El subsecretario de la Marina de Guerra de los Estados Unidos. Escuchen lo que dice. A lo largo de mi infancia, mis padres se sacrificaron y trabajaron por el bien de sus hijos. Querían darnos una vida mejor en Estados Unidos, una vida inalcanzable en Cuba, incluso hoy. Observé que ambos tenían dos trabajos para mantener a nuestra familia. Su servicio y sacrificio me inculcaron el deseo de retribuir a esta gran nación que nos acogió en un momento en el que éramos más vulnerables. Eso es lo que siento yo. Eso, con toda honestidad, con toda franqueza, es lo que siento yo. Yo siento que este país me ha acogido y yo siento una deuda de gratitud porque este país me ha entregado lo que no me entregó, el país donde nací, que es respeto por mis derechos, que es aplauso a mi esfuerzo, que es impulso para lograr cada vez mejores cosas, que es la posibilidad de criar a mis hijos en un ambiente donde en primer lugar puedan defender aquello en lo que ellos crean. Fíjense, no en lo que yo crea. Yo puedo intentar inculcarles a mis hijos mis valores y probablemente lo consiga en un porciento muy elevado. ¿Verdad? La aspiración es el ciento por ciento desde mi perspectiva, que hagan suyos mis códigos, mis causas. Pero si no, en un noventa y cinco, en un noventa, en un setenta, en un veinte por ciento, al final, mi aspiración es que ellos sean ellos. Y eso solamente se puede permitir en una nación que respeta la diversidad y que respeta tu criterio y tu perspectiva y que el subsecretario de la Marina de Guerra de los Estados Unidos sea cubano. Yo no sé si usted entiende lo que esto significa. Yo no sé si entiende la grandeza de una nación como esta, donde, como tantas veces le he dicho, a lo único que yo no puedo aspirar y que tampoco, bueno, no sé él, porque él habla que sus padres probablemente él haya nacido aquí. Sin embargo, y esto lo he comentado muchísimo en este programa, el nivel de apego, el nivel de arraigo que tienen los hijos de cubanos, los nietos de cubanos es brutal. Si tú les preguntas de dónde son, si tú no lo conoces y le preguntas, te dicen cubanos. Y cuando tú le dices así, ¿dónde naciste? Esperando que te diga en Camajuaní, en Manzanillo. No, 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 yo nací en, sabes, en South Florida, en tal. Pero se identifican como cubanos. Eso me lo he encontrado yo todo el tiempo. Bueno, el subsecretario de la Marina de los Estados Unidos, la Marina de Guerra de los Estados Unidos, es cubano. Y escuchen cómo habla, como cubano, como hijo de personas que salieron huyendo al comunismo, al germen, a la semilla del mal que ha convertido el país, miren en qué, es un cubano. Darnos una vida mejor en Estados Unidos, una vida inalcanzable en Cuba, incluso hoy, observé que ambos tenían dos trabajos para mantener a nuestra familia. Su servicio y sacrificio me inculcaron el deseo de retribuir a esta gran nación que nos acogió en un momento en el que éramos más vulnerables. Esta incorporación fue... Es el único testimonio, esperen, que por eso les estoy poniendo el material. Compartida por parte de la tripulación que aborda estos barcos de guerra en Miami. Yo vine de Cuba a los 18 años y vi... Roberto, la Guardia Oficial de la Armada de Estados Unidos, para colmo, llegó con 18 años. Como este país trataba o le daba refugio a migrantes como yo, y entonces decidí entrar en los militares y servir el país. Él tendrá cuánto, cuarenta y tantos años, probablemente, no sé si treinta y tantos, cuarenta y tantos. Le calculo por ahí, o sea, ha vivido más años en Estados Unidos que en Cuba. Si llegó con 18 años, miren el orgullo con el que habla de su condición de cubano, pero además de su asimilación en los Estados Unidos. Y hasta ahora ha sido la mejor decisión que he tomado. He podido ayudar mucho a mi familia, he podido conocer muchas otras partes del mundo, al mismo tiempo servir al pueblo de este país. A mí es un gran honor poder regresar a la ciudad donde me crié y entré en el servicio militar porque mis padres se escaparon del comunismo en Cuba en los 80. ¡Miren cuántos cubanos! Yo he quedado sorprendido con este reportaje que para colmo lo hace el Voice of the Americas, que no es ni siquiera que lo hizo, qué sé yo, América TV, ¿no? Que es para un público, básicamente, del sur de Florida y cubano, ¿no? Voice of the Americas es más nacional, ¿no? De hecho, es una agencia federal de los Estados Unidos. Y miren cuántos cubanos en la marina. Porque mis padres se escaparon del comunismo en Cuba en los 80. Y es mi oportunidad para darle un poco más a este país, la que se convirtió a la casa nueva de mis padres. Y es un honor, un placer. Y yo fui a África el año pasado. Entonces estuve en el barco hace como tres meses y medio estuve en el barco. Pero gracias a Dios todo salió bien y ahí aquí estamos. El llamado con este encuentro en Miami es poder brindar la oportunidad de zarpar hacia una carrera que pueda convertir a cualquier ciudadano estadounidense en especialista. También en asistencia de salud, tecnología, navegación, matemáticas, análisis de datos. Es decir, una infinidad de profesiones. Una de las actividades más significativas ha sido la juramentación de nuevos ciudadanos estadounidenses a bordo de estos emblemáticos buques de la Armada. Tiene que ser inolvidable. José Pernalete para Martín Noticias. Porque si el día de la juramentación como ciudadano estadounidense, como ciudadano británico, como ciudadano alemán, que muchos de ustedes han adquirido las ciudadanías de las naciones donde han vivido durante muchos años. Y ese es un día que uno nunca olvida. Y es un día que suele provocarte lágrimas, ¿no? Porque tiene un simbolismo, ¿no? Porque lo hemos dotado de un simbolismo especial. Vaya, para mí habría sido inolvidable también haber recibido mi condición de ciudadano americano a bordo de un buque de estas características, ¿no? Así que, bueno, que Dios me bendiga a esos marineros, a todos ellos. Que Dios bendiga a esos cubanos que han encontrado dentro de la Marina de Guerra de los Estados Unidos una razón, un propósito de orgullo para ellos y para su familia. Y para todos nosotros, los que no solo no hemos considerado Estados Unidos un enemigo, a pesar de toda la podredumbre, a pesar de todo el veneno, a pesar de toda la toxicidad que nos quisieron inyectar, ¿verdad? No solo no lo consideramos, sino que le damos las gracias, en el caso mío, por ejemplo, por acogernos, por protegernos, por otorgarnos, insisto, eso que en el país natal no recibimos. Derecho, respeto, admiración por quienes somos, ¿verdad? O sea, es como la, a ver, las personas que han sido adoptadas y han tenido en sus padres adoptivos el cariño, el respeto, el respaldo que no tuvieron por parte de sus padres biológicos, que probablemente los abandonaron, que probablemente los dejaron a su suerte. En el mejor, en el mejor de los casos, al servicio de las autoridades. En otros casos, peor todavía, ¿verdad? Y esos padres adoptivos, al final tú dices, sí, es verdad, no me trajo a la vida, yo no salí de ese vientre, pero es como si lo hubiera sido. Y mi amor y mi agradecimiento y mi sentimiento verdadero va hacia ti, no hacia quien me trajo al mundo y apenas me dio cariño, ¿verdad? Es lo que siento yo con respecto a mi patria adoptiva. Y siempre lo digo, no me avergüenza en lo absoluto decir que yo estoy mucho más orgulloso del país que me acogió que del país donde nací. Que yo estoy, que yo siento una identificación mucho mayor. Y sobre todo esto no tiene que ver ni siquiera con la historia. Vamos a vamos a estar bien claro, porque yo que conozco la historia, que la he leído, que me he sentido profundamente orgulloso, que cuando he estado en la principal urbe de este planeta, no la cosmópolis Manhattan y he estado caminando y me he encontrado con la estatua de José Martí o con la estatua o con la iglesia de Félix Varela, se los he transmitido a ustedes con un orgullo que no me cabe en el pecho. O sea, hay un hay una identificación enorme. Eso no tiene nada que ver con no amar tus raíces y tu historia. Pero el país en el que vivo y el país de donde me fui, el país de donde me fui no me hace sentir orgullo. No me hace sentir orgullo ser cubano hoy. No me hace sentir orgullo decir en lo que se ha convertido ese país, en un país ratero, en un país con prácticas ignobles, en un país donde las personas terminan salvando los valores a contrapelo de la sociedad. Las personas que sé que lo conservan enormemente, muchísimos de ustedes que conservan sus valores, que conservan su moral, que conservan sus códigos, muchas veces a contrapelo, en enfrentamiento con lo que te inculca la sociedad. Entonces yo no puedo sentir orgullo por eso. Yo no puedo sentir orgullo realmente por una sociedad que se ha ido degradando tanto prácticamente en todo. Esa es la realidad. Entonces en el país donde vivo y sé que eso les pasa a muchísimos de ustedes, estén donde estén, repito, en Alemania, en el Reino Unido, en Chile, en Brasil, en Grecia, donde ustedes estén, desde donde me vean. Yo sé que a ustedes les puede ocurrir lo mismo que a mí, que es decir, es perfecto lo que me rodea en lo absoluto. Es perfecto el sistema, son perfectos todos los aspectos de la sociedad, de la política, del Estado americano. Por supuesto que no, pero es que eso no existe en ninguna parte. O sea, lo más a lo más que podemos aspirar es a una aproximación a la perfección. Pero sabes que yo siento que en esta sociedad formo parte, puedo tener voz, definitivamente tengo votos y puedo impulsar lo que yo quiera. Yo he elegido esta tribuna, pero podría dedicarme a la política si hubiera querido. ¿Podría dedicarme al magisterio si hubiera querido? ¿Podría dedicarme a abrir, qué sé yo, una fundación, impulsar mis puntos de vista y respaldarlos aquí y buscar financiamiento? ¿Yo puedo influir? ¿Qué cubano, qué joven, qué persona más joven que yo, de mi generación, mayor que yo, puede decir yo puedo verdaderamente cambiar las cosas en este país? En Cuba, quiero decir que cubano se siente motivado a ejercer la política. Ya hemos hablado de eso recientemente, absolutamente ninguno. Entonces, qué orgullo puedo yo sentir del país donde nací, donde lo único que encontré por mis puntos de vista fue exclusión, fue despido, que me despidieran del centro de trabajo y que me invalidaran el título universitario, que también me gané, que en tan buena ley me gané. ¿Puedo sentir algún orgullo de eso? No, realmente no. Triste, pero cierto, ¿verdad? Por eso quería ponerles este reportaje. Me ha parecido tan bonito y tan simbólico y tan representativo de ese sentimiento.